Rap comando, rap comando, oh, esto es, esto es, rap comando, sabes, rap comando, man, 2013, 2013, mi hombre porta, es porta, Holy Night, Holy Night, DJ Sima with DJ Dats, DJ Sima with DJ Dats, Negro Man, Negro Man, siento que por fin hemos tocado el cielo unidos, tengo que decir que soy más fuerte que antes y ya no, mueven conmigo, sé lo que digo, hermanos perdidos por el camino, tengo un destino, dice cuál es, voy a ser grande, cuál es, eres, así de cierto, yo no te miento, quiero ser grande, man, ves, en un concierto, cómo me esfuerzo, hasta no poder más, yo, lo veo tan claro, tú, estás tan perdido, Rap comando al mando, sabes bien lo que te digo, miro atrás y veo las dudas, de aquellos que me la sudan, a la mierda con su amargura, pues mi alma sigue tan pura y, como siempre, creen que pueden amargarme, que les den, tengo un grupo inigualable, que les va a dar el asciente, Avisos si ya le has pulsado alón, escuchar este temazo va a cambiar tu percepción, somos magos, fuertes como soldados, armados con un boli y un papel y mil palabras en las manos, Rap comando vuelve, no nos comparéis con otros, si en nuestra música creces gracias a todos vosotros, Soy la pelirroja, la que le das con este mundo, no podrás entender jamás un dolor tan profundo, Quisiera mudarme de piel, me deshago en cada papel, me llaman las chicas, me rusa, tentáculos que me envuelven, yo aviso como una serpiente cascabel, aun que no me verás venir, venid por mí, vais a sufrir tanto que os haré gemir, cada día me enfrento a mí misma y a veces pierdo, mierda, no me muerdo la lengua, vivo en recuerdos, yo ya no estoy cuerda, tengo un arma y el karma está de mi parte, aunque se me parte el alma, convierto mi rabia en arte, y así es como salgo adelante sin miedo, soy un bloque de hielo en el fuego, tú tómatelo a broma, que esta vida no es un juego, lanzo veneno en palabras, como bien sabrás, saborea las malas lenguas, hablan a la espalda, yo siempre voy de caras más, siempre sinceras, sin peros, con rap en las venas, de enero a diciembre dando, llevo tiritas de alambre conmigo, junto a mi gente somos Rap comando, Rap comando vuelve, no nos comparéis con otros, si en nuestra música creces gracias a todos vosotros, por the holy night issues, DJs y Maudats y tú, aquí vamos a seguir, no nos vamos a rendir, porque esa es la actitud, Rap comando vuelve, no nos comparéis con otros, si en nuestra música creces gracias a todos vosotros, por the holy night issues, DJs y Maudats y tú, aquí vamos a seguir, no nos vamos a rendir, porque esa es la actitud, no saben nada de mi, no saben ya ni siquiera que decir, pa' tumbar a un gigante que tiro pa'lante, porque nunca nadie lo consigue hundir, nadie me para y no voy a rendir, me dejaré huella aquí antes de irme, tú estás aquí, yo estoy aquí para todo el que quiera seguirme, para todo el que quiera sentirme, yo también busco algo que no encuentro y voy a dejar de buscar fuera, lo que necesito se siente por dentro, por eso me hice tan fuerte, miré a los ojos a la muerte en alguna ocasión, quiso llevarme con ella, la vida no es bella y quizá no tenga solución, pero yo voy a buscarla hasta el final, no puedo contenerme, es un momento especial, no busco ser el mejor, busco ser solo alguien normal, si el tiempo me quita vida lo tendré que aprovechar mejor, con un par de huevos haters hemos sido valientes siempre, no hay que huir de los miedos, a cada problema que surge le voy a hacer frente, lo sé, nací para ser MC, para ser diferente, no sabes por lo que pasé desde que empecé, mejor cállate pues no solo fue suerte. Gracias.